En el vídeo que tenemos hoy, una suscriptora loca se enamora de mí en Brohaven Van a pasar muchas locuras y va a ser muy divertido, espero que estéis todos muy preparados Pero antes de nada, te doy 3 segundos para suscribirte al canal si no estás Y deja un like a este vídeo, ahora sí que sí, empezamos Bueno gente, ya estamos en un nuevo servidor, estamos aquí en nuestra casa listos, preparados para una nueva aventura A ver qué nos ocurre en el día de hoy, espérate, yo no he colocado esto Hay alguien que ha colocado pizzas aquí en mi casa, vale, es una persona que me conoce bastante Bueno pues muchas gracias, seguramente sea Mini Loki que me quiere dar una sorpresa Así que muchas gracias desde aquí, la verdad es que lo has, espérate, espérate, no es Mini Loki Es una persona, es una chica vestida igual que yo, vale, hola, hola, vale, es fan, es fan Normal, está ahí vestida con la segura de la oficial del Team Loki, los pantalones, también la corona Espectacular, tú dejaste las pizzas, dice que sí, bueno, 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 pues muchas gracias De verdad, obviamente nos conoce y sabe que a Loki le gustan mucho las pizzas Que bueno, pues está aquí en nuestra casa, en nuestro servidor, nos ha encontrado suyo de suerte ¿Nos podemos hacer una foto? Eh, claro, por supuesto, y tanto que sí, y tanto, mira, hacemos una folita aquí Con nuestra suscriptora, un saludito para ella, eres fan desde hace mucho, le he preguntado a ver ¿Qué dice? Sí, hace mucho tiempo, vale, pues te voy a hacer unas preguntas a ver si eres muy, muy fan Ya estamos aquí preparados, vale, primera pregunta ¿Cuándo me creé el canal? ¿En qué año exactamente? A ver si se la sabe Vale, 2018, empieza muy bien, perfecto, ok, a finales, es cierto, noviembre de 2018 Seguimos con las preguntas, a ver, ¿cuántos hermanos tengo? A ver, ¿cuántos tengo? A ver, ¿qué dice? Una hermana y un hermano, eh, pues sí, también lo has acertado Muy bien, perfecto, 2-2, y siguiente, ¿de qué fue mi primer vídeo de Roblox? Escapando de un hotel Madre mía, chicos, qué miedo, esta chica sabe más que yo, pues, de todo, eh Correcto, toma, aquí tienes tu premio, y nada, ¿podemos grabar un vídeo juntos? Eh, pues, vale, chicos, ya que lo ha adivinado todo, pues nada, se lo ha ganado Muy bien, te voy a poner una serie de retos, a ver si los puedes conseguir Dice que sus amigas no la van a creer, jaja, bueno, tiene este vídeo por si acaso Vale, vamos a sacar este coche, perfecto, y vamos a empezar con los retos A ver, dice, si consigo todos los retos, tendremos una cita, eh, eh, ¿cómo que una cita? Suscriptora, youtuber, eh, no, no, le voy a decir que no lo sé, vale, y vamos a empezar A ver, venga, va, ey, ey, vale, vale, tranquila, jaja, vamos a irnos por aquí Y vamos a ir con el primer reto de todos, ¿puedo conducir yo? Eh, bueno, vale, chicos, le vamos a dejar Por cierto, ya estoy poco a poco recuperando la voz Vale, bien, a ver, nos subimos aquí Y vamos, chicos, vamos aquí, eh, a una casa del otro barrio A ver, ¿cuál elige? Vale, bien, ya estamos, perfecto Genial, chicos, y el reto va a ser robar la casa Roba esta casa, a ver si lo consigue hacer A ver si no sabe dónde está la caja fuerte Vamos a ver si se ven los vídeos, si sabe cómo funciona Brookhaven A ver, a ver, a ver, lo haré por ti, guapetón Eh, bueno, yo estaré grabando todo, ¿vale? Esto es un poco extraño Vale, coloca la cama, muy bien Perfecto, consigue estar en la casa Nosotros vamos también Muy bien, ya estamos aquí Y sabe dónde está la caja fuerte Está aquí, al lado de la nevera Del refrigerador Muy bien, pues conseguido Ha conseguido robar la casa Y ya está compartiendo el dinero que ha robado Muchas gracias, muy amable Perfecto, ya nos podemos marchar Espera que ahora saca unas flores Y nos las da también Pues nada, muchas gracias también por las flores Bueno, nos vamos ya a ver si viene el dueño Y nos banea Vale, perfecto Volvemos al coche Una pregunta Vamos a ir a tu lugar favorito de Brookhaven Me tienes que llevar Vale, chicos, perfecto A ver qué lugar nos lleva Vale, parece que por aquí no Bueno, vale Por ahí no era Pero bueno Pensaba que ese coche iba a volar Y la verdad es que no ha volado Bien Pues ya estamos a ver Su lugar favorito es este Es el restaurante ¿En serio? Vale, pues bueno Cada uno tiene sus gustos Vamos a entrar Ya he estado por aquí Le voy a preguntar ¿Por qué te gusta este sitio? Exactamente Para tener nuestra cita Ay Dios Ay Dios ¿Cómo que nuestra cita? Siéntate, vale Nos vamos a sentar un momento No entiendo qué está pasando Esto está volviendo un poco perturbador Vale, al menos nos saca Un poco de pizza Muchas gracias ¿Qué le pasa a esta suscriptora? Vale Dice que te conozco De hace mucho Nos conoce de hace mucho Y me ve todos los días Bueno, gracias por todas las visitas Gracias por el apoyo al canal Vale Y nos pregunta ahora Si me gustan las chicas rubias Bueno, yo creo que me tengo que ir Vaya preguntas me he estado haciendo Mejor pillamos el coche Y nos marchamos Corre Loki, corre Avanza Vale, se ha subido la suscriptora Es que me está pasando una cosa muy extraña Vale Más retos Dice Vale chicos Creo que tengo una muy buena idea Venga Vamos a hacer otro reto Vamos a ir a la comisaría Ya estamos por aquí Y el reto A ver si lo cumple Es que chicos Creo que esta chica Se está pasando un poco ¿Verdad? Está siendo un poco perturbador Vale Entra El reto Va a ser Aguantar aquí Todo lo posible En la cárcel Vale Lo haré por ti Eh, haré lo que quieras Por mi Loki Bueno, bueno, bueno Vale Pues bueno Que te vayas muy bien Vale Gracias por las pizzas Gracias por todo Por cumplir los retos Pero yo me tengo que marchar Vale Adiós guapetón Dice Vale pues chicos Vámonos de aquí Vamos a pillar El coche Y chicos Que tiempo Cuanto tiempo Va a tardar En volver A Pues salir de la cárcel A ver Cuando tardamos En encontrarla Ya estamos en la casa Espérate que tenemos aquí Globos De corazones Vale Bueno pues No se Puede haberlo Traído cualquiera Vale Pues ahora Ya estamos en la casa Espérate que los globos Están formando un camino Vale Tenemos el de abajo El de la cocina Ahora el de estas escaleras Vamos a subir A nuestra habitación No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que está aquí La suscriptora Bailando la macarena Era lo último Que esperaba yo ver En el día de hoy Hola los dice Que haces aquí No estabas cumpliendo El reto Esto es muy extraño Te estaba esperando Para que exactamente No entiendo nada Dice que se quiere quedar A vivir aquí Bueno chicos Yo voy a cambiar de tema Le voy a decir que Vamos a seguir con los retos Así que Vámonos Demikases Que ha colocado corazones Por aquí A ver que hice Se le censura Vamos a ver Dice reto de beso Eh no No reto de beso Eso no chicos Esto se está poniendo Muy turbio Con esta suscriptora Está un poco loca ¿Verdad? Se está pasando un poco Bueno vamos a hacer Otro reto Ven para aquí Vamos Vamos Recordamos como ha decorado Toda la casa Mientras yo no estaba Vamos a sacar Un coche Vale Súbete por favor Y vamos a hacer Que nos diga Un sitio donde hay secretos Que le gusta más Vale Dice que la iglesia Vale Un sitio donde hay secretos Y dice la iglesia Pues vamos rumbo Hacia la iglesia Ya la tenemos muy cerca Vamos Loki Vamos Ya estamos por aquí Muy bien La verdad es que En la iglesia Tenemos varios secretos Aparte del funeral Tenemos la foto De Mr. Brookhaven Tenemos aquí Para encender la luz La verdad es que Es un sitio Donde hay muchos secretos Así que me alegro Pues que haya seleccionado Este sitio No ya sé Porque ha seleccionado Este sitio Lo ha hecho Para intentar Casarse con nosotros Esto ya se está Poniendo muy turbio Mira yo creo Que mejor me voy a marchar Vale Pensaba que Era una suscriptora Pues normal Pero no Te has enamorado Y estás un poco loca Muchas gracias Por ver los vídeos Madre mía Es que no sabes Cómo es Una persona de verdad Y creo que ha sido Un poco locura Vamos a huir Vale Quitamos el coche Y viene por ahí Vale Si no miras No está Vamos a meternos Por aquí Vale Vamos a hacer El pues Esconderse Vale Aquí no Aquí tampoco Al fondo del todo Vale Muy bien Aquí nos vamos a quedar Chicos Vaya completa locura De vídeo Apoya este vídeo Si quieres más Ya sabes Suscribirte al canal Si no lo estás Puedo suscribirse Para formar parte Del Team Loki Si no lo estás Muchas gracias Y si no A qué esperas Porque se vienen Muchas locuras Y mucho contenido Aquí en el canal Muchas gracias Por el apoyo Y nos vemos En la próxima Chao Chao ¡Suscríbete al canal!